Este es un vídeo de consulta de física de sexto año del colegio Lelouard. Continuamos con las tareas de notación científica. Recuerden que estas actividades se deben realizar en la carpeta práctica y en cada hoja indicar apellido y nombre para luego subirlo al aula virtual mediante una foto. Vamos a ver cómo comparar números expresados en notación científica y determinar cuál número es mayor o menor. Vamos a ver algunos ejemplos. Yo tengo el número 8 por 10 elevado a la 6. El coeficiente es 8, su orden de magnitud es 6. Y lo voy a comparar con el número 8 por 10 a la 4. Bien, lo primero que vamos a observar en estos dos números es su orden de magnitud. Este orden de magnitud es 6 positivo y este orden de magnitud es 4 positivo. Por lo tanto, en este caso, el número 6 es mayor que el número 4. Por lo tanto, el primer número va a tener mayor cantidad de ceros que este segundo número. Por lo tanto, el primer número es mayor. Este símbolo matemático indica que el número que está a la izquierda es mayor que el número que está a la derecha. El primer número, si ustedes observan como número completo, sería el número 8 millones. En cambio, este número que tenemos a la derecha es el número 80.000, expresado como un número completo. Por lo tanto, 8 millones es mayor que 80.000. Pero es fácilmente identificable por su orden de magnitud. 6 es mayor que 4, por lo tanto, el primer número es mayor que el segundo. Vamos a ver otro caso. Acá tengo otro ejemplo. 4 por 10 a la 5. Lo voy a comparar con el número 6 por 10 a la 5. En este ejemplo, el orden de magnitud del primer número y del segundo número son iguales. 5. Por lo tanto, no me permite ahora el orden de magnitud saber qué número es mayor o menor. ¿Qué tengo que hacer? Comparar los coeficientes. Acá tengo un coeficiente 4 y acá tengo un coeficiente 6. El 6 es mayor que el 4. Por lo tanto, este número, este número que tengo acá a la derecha, es mayor que el número que está a la izquierda. Y se pone el signo menor, porque 4 por 10 a la 5 es menor que 6 por 10 a la 5. Eso nos permite comparar dos números que tienen igual orden de magnitud. Lo comparamos con respecto a sus coeficientes. Bien, vamos a otro ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos 3,27 por 10 a la menos 7. Lo comparamos con 8,23 por 10 a la menos 9. Primero, miramos los coeficientes. Acá tenemos menos 7 y acá tenemos menos 9. Bueno, nos fijamos. ¿Cuál es mayor? ¿El menos 7 o el menos 9? Bueno, como estos números son negativos, mayor es el menos 7 y menor es el menos 9. Por lo tanto, este primer número es mayor que este segundo. Esto lo podemos comparar rápidamente mirando los órdenes de magnitud. Si menos 7 es mayor que menos 9, el primer número es mayor que el segundo. Vamos a otro caso. 5,19 por 10 a la menos 4. Lo vamos a comparar con 5,24 por 10 a la menos 4. El primer número tiene un orden de magnitud menos 4. El segundo menos 4. Son iguales. ¿Qué tengo que hacer en ese caso? A igual orden de magnitud. Comparar los coeficientes. Veo 5,19 y 5,24. ¿Cuál es mayor y cuál es menor? Bueno, 5,24 es un número mayor que 5,19, que es menor. Por lo tanto, este primer número es menor, coloco el signo menor, que este segundo número. De esta forma, voy comparando distintos números de igual orden de magnitud o distinto orden de magnitud y puedo ordenarlos de mayor a menor, viendo su primero exponente y luego su coeficiente. Ese va a ser el procedimiento que nos permite comparar números expresados en notación científica. Otra posibilidad es convertir todos estos números como números completos. Lo que puede ocurrir es que a veces es incómodo escribir una gran cantidad de ceros. Entonces, fácilmente uno en notación científica los puede comparar en forma inmediata. Ahora vamos a repasar el concepto de notación científica. Recuerden que el coeficiente siempre es un número que es mayor o igual que 1 y menor que 10. Vamos a ver que la notación científica es única y hay una única forma de expresar un número en ese formato. Bien, vamos con algunos ejemplos. El número 5200. Una forma de escribir 5200 es 520 por 10 a la 1. ¿Por qué? Porque 10 a la 1 es 10. Multiplicado por 520 me da 5200. Esta igualdad es correcta, pero no es notación científica. ¿Por qué no es notación científica? Porque este coeficiente es mayor que 10. Vamos a otro caso. El número 5200 también lo podemos poner como 52 por 10 elevado a la 2. 10 elevado a la 2 es 100. 100 por 52 es 5200. Esta igualdad es correcta, pero no es notación científica. Porque el coeficiente es mayor que 10. Vamos a otro ejemplo. 5200 también es igual a 5,2 por 10 a la 3. 10 a la 3 es 1000 por 5,2 me da 5200. Esta forma de expresar el número 5200 es correcta y sí representa notación científica. ¿Por qué? Porque su coeficiente está comprendido entre 1 y 10. Vamos a otro caso. 5200 también se puede expresar como 0,52 por 10 a la 4. 10 a la 4 es el número 10.000. Si ustedes lo multiplican por 0,52 me queda 5200 también. Pero este número no es notación científica. ¿Por qué? Porque su coeficiente es 0,52 y es menor a 1. Otro caso. 5200 también uno lo puede escribir como 0,052 por 10 a la 5. 10 a la 5 es el número 100.000. Si lo multiplico por 0,052 me da 5200 también. Por lo tanto esta igualdad es correcta. Pero este número que yo indiqué acá no es notación científica. ¿Por qué no es notación científica? Nuevamente porque su coeficiente es menor a 1 en este caso. Por lo tanto pueden ver que solamente este valor 5200 se puede expresar en una única forma para indicarlo en notación científica. Y esa forma es única para todo número. Vamos a ver algunos ejemplos de notación científica que se utilizan en física. Para expresar números de muy pequeña magnitud o números extremadamente grandes de gran magnitud. Bien, vamos a ver por ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta estos datos o constantes fundamentales o derivadas de la física que se utilizan en muchas expresiones o ecuaciones para realizar cálculos relacionados a problemas que podemos encontrar en la física. Bien, vamos a ver por ejemplo, la masa del electrón en reposo. Esta masa del electrón es un valor extremadamente pequeño y vale 9,1091 por 10 a la menos 31. Fíjense que es un número extremadamente pequeño. Su unidad de magnitud es el kilogramo. Este número tiene un orden de magnitud que vale menos 31. Por lo tanto tendría una gran cantidad de ceros si lo expreso en forma completa. Observen que el coeficiente es un valor entre 1 y 10. Vamos a otro caso. En la masa del protón es 1,6725 por 10 a la menos 27. La masa del neutrón es 1,6748 por 10 a la menos 27. También son valores extremadamente pequeños. Después hay constantes como la constante de permeabilidad 4 pi por 10 a la menos 7. La constante de permitividad 8,85 por 10 a la menos 12. La carga eléctrica del electrón o carga elemental 1,6021 por 10 a la menos 19. El número de Avogadro es un número extremadamente gigante porque indica la cantidad de átomos o moléculas que determinan un mol de un elemento o sustancia. Es 6,022 por 10 a la 23. Es un número gigante de gran magnitud. Y después hay constantes que se utilizan en física como la constante de gravitación para la ley gravitacional de Newton. 6,67 por 10 a la menos 11. La constante eléctrica de la ley de Coulomb que se utiliza en las fuerzas eléctricas. 8,988 por 10 a la 9. La constante de Planck, la constante de Boltzmann, la constante de Stefan Boltzmann, la unidad de masa atómica. Son números extremadamente pequeños en este caso. La velocidad de la luz es aproximadamente a 3 por 10 a la 8. Es un número grande. Y la relación de carga masa del electrón es un número también gigante. 1,76 por 10 a la 11. Cada uno de estos números tiene su unidad de medida. Bueno, pueden ver que hay muchísimas constantes o valores o datos físicos que se expresan en notación científica.